El actual presidente tiene un punto débil y cuál es dicho punto frágil que llegó a la presidencia a través de un consenso con la opinión pública. Y cuando digo opinión pública no me estoy refiriendo a la gente que votó, sino a quienes influenciaron en las personas que votaron. Estoy hablando de activistas, pero también de gente que emite opinión en medios convencionales, tales como Marino Zapete, Alta Gracia Salazar, Ricardo Nieves, etc. Y activistas que se dieron a conocer a través de las redes sociales y otros personajes periféricos que aunque no tenían, digamos, intereses directos con el gobierno. Bueno, ojo, que sepamos nosotros, como es el caso de Sergio Carlos, hicieron su trabajo en un dominicano para salir del PLD, algo que históricamente como nación se necesitaba. Yo llegué a ser drástico y dije, hasta un perro que llega al palacio, un can, es conveniente a que siga el cáncer de Danilo Medina. Porque, reitero, no tengo nada en contra de Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, el mismo Francisco Javier García. Mi problema como ente sensible a la historia, al devenir de la misma, es que un cáncer llamado Danilo Medina pretenda seguir influyendo o ser una persona influyente en los destinos de este país. Yo, a mí a veces, me dan deseos de ser gobernante para ejercer dicha función durante cuatro, ocho años y largarme para mi casa. Y demostrar que la vida privada, que lo personal, está por encima del poder. Pero estos energúmenos, estos pedazos de carne, se dejan consumir precisamente por eso, por la vana pretensión del poder, porque son incapaces de ser felices si no es imponiéndose sobre los demás. Danilo Medina es un vivo ejemplo de eso. Solo puede ser feliz cuando siente que se ha impuesto sobre el otro. Y para eso, como no tiene atributos intrínsecos para ello, necesita ser presidente. ¿Entendió usted esa lógica? Pero voy. ¿Cuál es el problema con Luis Abinader? Señores, que quien llega al poder, guiado por ese consenso con la opinión pública, si es medianamente inteligente, tiene que reconocer para sus adentros que en cualquier momento esa misma opinión pública puede atentar contra la permanencia de él en el palacio. Y si Luis Abinader no estaba al tanto y o no era consciente de eso, ¿adivinen qué? Al año, poco antes, poco más, tuvo que darse cuenta de ello. Y cuando un presidente que llega al poder usando, digamos, ese trampolín, se percata de aquello, ¿saben qué ocurre, señores? Bueno, que se convierte en el peor enemigo, en este caso, de la prensa, de la estructura de comunicación. Quizás no necesariamente en particular contra un Marino Zapete, un Ricardo Nieves o una Alta Gracia Salazar, porque como dicen por ahí, Puerco Seco no será que en Javilla. Y el presidente Dominicano Alfin, aunque es libanés, que tiene origen, bueno, Dominicano Alfin, aunque sea de origen libanés, él bien hará en respetar las jerarquías, aunque Marino Zapete le acaba de hacer el sospechoso favor de retirarse de los medios de comunicación y con ello ya no tendrá el mandatario la preocupación de tener esa lengua encima de su gobierno. Bueno, esa es una debilidad que tiene Luis Abinader. ¿Y por qué la apunto? Por dos razones, dos motivos. El PLD lo sabe. Y por ahí viene el año 2023. Pronostico una guerra de papeletas para comprar comunicadores que le van a entrar al gobierno, para tratar de minar ya totalmente ese consenso del presidente con la opinión pública o más bien con los entes pensantes que tiempo atrás, con sus opiniones críticas al gobierno del PLD, allanaron el camino para seducir a gran parte de la población a votar por quien hoy es presidente. En síntesis, un boomerang. Un boomerang dentro de los medios para hacerle la vida imposible en el 2023 al presidente. Pero, y con esto concluyo, si viene una guerra de papeletas de la oposición, nadie puede tener más dinero que el Estado. La respuesta evidente será una contraoferta también de papeletas y otras cosas. En conclusión, el 2023 será un año muy bueno, de mucha bonanza para algunos comunicadores. Pónganle el ojo ahora, que uno andará con un Buloba a principio de año y al final usted lo verá con un Rolex. Señores, todo un éxito. El agarra cuatro del lotedón y el ganador del millón de pesos adicional. Todos los domingos del mes de diciembre ya culminó y vieron ganadores en Verón, Punta Cana, en Santiago, en Puerto Plata. En fin, ganadores de un millón de pesos adicional. Recuerden que nadie te hace millonario más fácil que lotedón con su agarra cuatro, solo pegando cuatro numeritos. La farmacia médica GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia médica GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo en Honduras, lo que está pasando actualmente con su, digamos, contexto político. Créanme que el resto de América Latina puede aprender mucho. Y yo voy a poner un caso puntual. Juan Orlando Hernández, presidente hasta hace poco de ese país y que dirige el clan de los Hernández. Sí, tenemos que llamarle el clan de los Hernández porque la información que tenemos, y de hecho se han hecho denuncias, es que este señor, el líder del Partido Nacional de Honduras, sigue ejerciendo ese liderazgo desde prisión. Es un caso insólito, como en República Dominicana que teníamos a un muchacho llamado Jeffrey Trenzas o Jeffrey 30, que a pesar de ser parapléjico podía dirigir una banda de 300 personas que estaba a su vez cobijado por su hermano. Pero igual no deja de ser asombroso eso. Me refiero al personaje de acá, de RD, el tal Papo 30. Pero en Honduras tenemos a un presidente o expresidente que desde una celda dirige un partido, el accionar del mismo. ¿Y cuál es la primera lección que tiene que aprender el resto de América Latina? Bueno, lo que yo llamo la pulverización del mito del parlacén. Porque se supone que el parlacén te da inmunidad. Se supone que en aras de buscar esa inmunidad es que todo expresidente inmediatamente abandona el Palacio Nacional de su país. ¿Qué hace? Va corriendo al parlacén. Pero dos cosas. Por lo visto, a Juan Orlando Hernández eso no le sirvió de nada. Porque inmediatamente Estados Unidos lo pidió en extradición. A escasas horas, a pocos días, un contingente militar, policial, lo sacaba de su residencia. Entiéndase, y esta es la lección real, que cuando se trata de Estados Unidos de Norteamérica, el parlacén no sirve de nada. Y si para Estados Unidos el parlacén no sirve de nada, ¿por qué acaso tiene que servir de algo para el resto de los países que componen, en este caso, América Latina? Usted dirá, no, recuerda que Estados Unidos no es vinculante con el parlacén, bla, 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 bla. Ojo con eso. El caso puntual de Juan Orlando Hernández, si tuviésemos voluntad, puede abrir la puerta para que en casos excepcionales como ese, el parlacén no blinde a elementos, no estoy hablando en el caso de él ya, sino ya en sentido general. Siempre que un expresidente se haya manejado de una manera tan, digamos, tan, tan caramba, tan execrable en el ejercicio del poder, bueno, pues el parlacén no puede prestarse para brindarle impunidad. Ahora bien, ¿por qué digo que en Honduras la situación es delicada y puede convertirse en el próximo terreno de conflicto? Bueno, señores, ahí tenemos la formación de un nuevo partido. Y cuando digo esto, yendo del presente al pasado, la formación del Partido Nacional Republicano de Honduras en alianza con el Partido Republicano de Estados Unidos, por un lado, refleja al vuelo que al menos desde Estados Unidos de Norteamérica hay un partido que está ya consciente del terreno perdido de esa nación en este lado del planeta. En donde China, ni tonta ni perezosa, viendo el vacío, ha procurado comenzar a ganar y ocupar espacios. El partido demócrata, sobre todo en los tiempos de Barack Obama, hizo galas por una ausencia en América Latina que de manera soterrada, solapada, fue capitalizando el gigante asiático. Pero ese partido, repito, el Partido Nacional Republicano de Honduras, es el punto de partida para iniciativas similares en el resto de América Latina. No en vano, el mismo está inscrito en la Alianza Republicana para las Américas. Ojo con eso. Ese es el primer dato que tenemos que tomar en cuenta. No en vano, el mismo está inscrito en la Alianza Republicana para las Américas.